Reciban gracia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Les saluda una vez más Efraín Hernández Cortés, pertenezco a la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles y formo parte de la renovación carismática católica en la diócesis de Arlington, Virginia. En esta ocasión para compartir la santa y bendita palabra de Nuestro Señor Jesucristo, la cual he titulado ¿Qué debemos hacer? Del Evangelio de San Lucas capítulo 3 versículo 10 al 16. La gente le preguntaba ¿Qué debemos hacer? Él les contestaba, el que tenga dos capas que dé una al que no tiene y el que tenga de comer haga lo mismo. Vinieron también cobradores de impuestos para que Juan los baptizara. Le dijeron, Maestro ¿Qué debemos hacer? Respondió Juan, no cobren más de lo establecido. A su vez unos soldados le preguntaron, ¿Y nosotros qué debemos hacer? Juan les contestó, no abusen de la gente ni hagan denuncias falsas y contentense con su sueldo. El pueblo estaba en duda y todos se preguntaban interiormente si Juan no sería el Mesías. Por lo que Juan hizo a todos esta declaración. Yo le baptizo con agua. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquellos tiempos la gente se acercaba al profeta Juan el Bautista para que precisamente fuera él quien lo baptizara y poder así obtener un tipo de conversión o un cambio de vida en estas personas, recordar que era el profeta Juan el encargado de venir a preparar, de venir a anunciar la buena nueva, es decir, el camino, la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y en estos tiempos precisos que estamos esperando esa venida, tanto del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como esa próxima llegada que si bien es cierto, ni el Hijo del Hombre sabe cuándo será esa próxima venida. Sin embargo, Juan viene a su pueblo a preparar este camino y por eso decía, compartir primeramente quizá lo material con el prójimo, con las personas que más necesitan. Y qué bonito mencionar en esta ocasión de fin de año en donde muchas veces los preparamos para compartir precisamente, ya sea comida, ya sea regalos y así obviamente poder recibir algo también, pero nos dice la Escritura que Juan baptizaba con agua, es decir, Juan hacía un lavado a estas personas de sus pecados como para que ellos tomaran en cuenta y se convirtieran, cambiaran ese tipo de vida. La pregunta es, ¿cómo estamos viviendo nosotros hoy en día? ¿Qué es lo que debemos de cambiar nosotros? Porque no basta con compartir lo material, sino hacemos esa limpieza interior. Por eso también Juan nos dice que viene otro más poderoso que él, que viene a baptizarnos con el Espíritu Santo y el fuego, es decir, purificar nuestra alma, purificarnos de nuestros pecados y así poder convertirnos, es decir, tener una nueva vida en Cristo Jesús. Queridos hermanos, en estos días que podemos decir Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo, debemos también de llevar siempre ese mensaje de alegría, ese mensaje de fraternidad, dejar a un lado la tristeza, esos rencores, las envidias y poder llevar un verdadero mensaje de amor, de cariño, ese mensaje de paz que lo tenemos, por supuesto, recibiendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera, será hasta la próxima, si Dios así nos lo permite. Mucho gusto.